La palabra correcta sería un aprendiz. Sí he sentido duda en algunas ocasiones. Porque los niños nacen con un librito. Soy una madre un poco protectora. Necesito ser un poquito medida en mi manera de hablar. Corrijo mucho, muy estricta. Entiendo que el tiempo que le estoy dedicando a mis hijos no es el que debo dedicar. Y a veces ella me pregunta cosas y yo me desespero. Ser un poquito más paciente. La paciencia realmente. Porque a veces uno la pierde. Y que siempre estarán aquí, aunque crezcan. Y que los amo con todo mi corazón. Mi mamá es tan bonita como Blanca Nieves. Mi madre es todo porque ella me dio la vida. Mami, estoy tan contenta que podré decirte que tú eres la mamá más chula del mundo. Lo que más me gusta es su cariño. Todos los fines de semana hacemos muchas cosas juntas. Ella siempre está ahí, ella cumple lo que dice. Es amable, es cariñosa. Agradable, bonita, claro. Sensacional, también hace muchísimas cosas por mí. Mira como a mi mami me lo peinó. Es buena con las personas y me quiero mucho. Y también me gusta cuando duermo contigo. Porque ella siempre me conoce una cosa buena. Y que ella me busca la escuela tan chula como ella. Tú siempre me ayudas cuando tengo un problema y eso lo aprecio demasiado. Mami, tú eres para mí princesa y reina. Yo te amo mucho. Mi mamá es mi héroe y mi salvación. Me gusta todo de ella. Mami, yo te quiero. Mami, te quiero, te amo. Y también porque tú me das mucho cariño. Mami, te quiero. Pero demasiado. Hasta el finito y súper mega ya. Yo te quiero, mami. Aparentemente no lo hago tan mal como pensaba. Y definitivamente el después de ese niño me ha hecho una mejor persona en todos los aspectos de mi vida. Esto cambia mi idea de cómo me siento como madre.